El Espíritu Santo 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 Yo solo espero en semilla cuando me llevo a caer En la luna brilla con un cuerpo ya inmortal En la luna brilla con un cuerpo ya inmortal En la luna brilla con un cuerpo ya inmortal En la luna brilla con un cuerpo ya inmortal En la luna brilla con un cuerpo ya inmortal Amén. Allí no habrá más aburrán y tristeza para mí, por los revividos al Cordero alabaré, por los revividos al Cordero alabaré.